La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía La RISB, la rama de la ingeniería que estudia los procesos agroindustriales para su producción, conservación, transformación y comercialización de las materias primas de la ingeniería rural y de los tiempos. La ingeniería agroindustrial tiene como objetivo conseguir y adicionar valor agregado a los productos primarios del sector agrícola, pecuario y forestal por medio de su acondicionamiento, selección, procesamiento, transformación y almacenamiento, así como también su comercialización y certificación de calidad con aplicación en la agroindustria alimentaria siempre en armonía con el medio ambiente. El ingeniero agroindustrial es el profesional capacitado para enseñar, analizar e implementar procesos agroindustriales que permitan su desempeño en el mercado regional, nacional e internacional. Intervenimos en todo el proceso agroindustrial y podemos trabajar en distintas áreas como la industria de alimentos, logística, empresas importadoras y exportadoras, área de control de calidad, empresas empacadoras y consultoras. Nuestra escuela profesional cuenta con la mejor plana docente que fusiona sus enseñanzas con clases teórica y práctica, respaldándose en laboratorios especializados de procesos de producción. Para eso contamos con laboratorio de microbiología, laboratorio de química analítica, laboratorio de química orgánica e inorgánica, laboratorio de física, laboratorio de biología. La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía forma profesionales con sólida base científica, técnica y humanística. Profundiza la actividad de investigación, incidiendo en la aplicación e innovación de la ciencia. Fue creada mediante Ley Nº 27 de 50, el 5 de enero del 2000, en el distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali. La Universidad te ofrece transporte universitario, biblioteca, sala de cómputo, comedor universitario. Cuenta con cuatro carreras profesionales, educación inicial y primaria bilingüe, ingeniería agroforestal, agrícola e ingeniería agroindustrial. Las empresas necesitan profesionales capaces de desarrollar estrategias para impulsar y promover productos agroindustriales para el desarrollo sostenible de la región y del Perú. ¡Vamos con este tambor, Toni! ¡Y rompe el tambor, Toni!